Soy reflejo de mi fe, lo admito, lo confieso Sin ella ni bestia soy, con ella libre aunque preso Yo me encontraba de guardia y prácticamente estaba a través de las redes sociales al tanto de todos los acontecimientos que en el país se estaban realizando Inmediatamente en ese larzo de horario, o sea en ese periodo de tiempo recibí dos mensajes de un número desconocido de los Estados Unidos con el código de los Estados Unidos en el cual me incitaban a tomar un arma y lanzarme a las calles que me repudiaban y me decían que era cobarde que no tuviera miedo, que si quería una vida mejor era el momento que me iban a hacer llegar dinero La verdad que jamás, a mí, nunca me han puesto una recarga Por tanto me era muy extraño que dos números desconocidos me mandaran tal mensaje Eso era ahora prácticamente los grupos subvencidos que estaban dirigiendo hacia los jóvenes para que se lanzaran a las calles Yo lo que más que podía hacer era compartir en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales que nosotros que nos mantuviéramos firmes que saliéramos a las calles manifestando pero a favor de la revolución y hacerle ver a esos manifestantes que estaban equivocados y por supuesto con el compromiso de la dignidad revolucionaria que tenemos todos los cubanos que nacimos en este país y que estamos orgullosos de lo que la revolución nos ha dado Prácticamente era así replicar en todos mis grupos de WhatsApp a todos los muchachos que yo dirijo de la universidad para que ellos concientizaran que no se dejaran influenciar por esos mensajes subversivos y que no cayeran en una provocación ni por supuesto se confundieran al estar en el bando equivocado a la hora de ocupar las calles Nosotros estamos preparados y la juventud cubana siente el compromiso que tiene con la revolución de darle el paso al frente para lo que necesite y prácticamente estaremos ahí en la primera línea de batalla como se demostró el 11 de julio ahí en el Parque Martí en el cual jóvenes de la universidad, de la juventud dieron ese paso al frente y le dieron stop a la manifestación que prácticamente quería tomar el gobierno Hubiera querido estar ahí pero me tocó estar acá de guardia aquí, esta era mi trinchera atendiendo a los pacientes que necesitaban de mi ayuda pero en las redes sociales estaba ahí apoyándolo con todas las amistades mías que también me apoyaban y sí, estamos preparados e incluso nos estamos preparando porque estamos desarrollando también una serie de eventos en las universidades de debate con los estudiantes para saber sus opiniones para compartir, dialogar Y yo la verdad me siento orgulloso de todas las acciones que he hecho y las seguiré haciendo mi compromiso es con la revolución soy un joven comunista hijo de un oficial de la fuerza armada revolucionaria de una madre médico internacionalista formada en esta revolución de un abuelo internacionalista que cumplió misión militar en Angola y luchó contra los bandidos en el Escambray esa convicción y esos valores se me han sido inculcados desde muy chiquito en el seno de mi familia y son los que siempre llevaré en el pecho y a donde quiera que me encuentre diciendo que soy cubano diciendo que soy revolucionario y que la revolución puede contar conmigo para lo que sea para no para no CC por Antarctica Films Argentina